... Bueno, del mundo del teatro, que vamos a hablar hace unos instantes, al mundo del cortometraje. Acaban de, prácticamente hace muy pocos días, de terminar un rodaje. No podemos ofrecerle el trailer al uso. Alguna cosita me han traído, pero... En fin, por saber un poco de qué va la historia y que ustedes lo sepan, evidentemente. A mí me llama la atención que mi amigo Jesús Herrera, que siempre lo he conocido como actor, en esta ocasión se ha puesto el tío detrás de la cámara, como director, y esto ya es una noticia de por sí, me da la impresión. Bienvenido, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. A que le da impresión, mi amigo. Sí, esperemos que al público no le pase lo mismo. Pero a mí me da la impresión que tú tenías ganita de hacer esto. Yo tenía muchas ganas. De ponerte ahí detrás de la cámara. Sí, sí. Porque es otra visión de las cosas, es otra forma de estar dentro de la misma cosa, que es contar historias. Claro. ¿Contar historias? Pues digo, bueno, vamos a ver cómo se cuentan desde este plano. Desde este lado del mundo. Sí, sí, sí. Me gusta más el actor. Rosas los domingos es el título de este cortometraje. Pepe Jiménez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pepe's Films, los dos Pepes que estáis ahí delante de muchos. ¿Cómo se llama así la productora, no? Efectivamente. Pepe's Films, son dos Pepes. Son cuñados para más Inri. Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez y Pepe Jiménez, eso es. ¿El guión es tuyo, Pepe? El guión es mío. ¿Sí? ¿La idea original también? Sí. ¿Te ha faltado la dirección que se le ha cedido a Jesús? Bueno, la dirección yo considero que hay gente más competente para ejercerla y bueno, en este caso pues hemos contado con la ayuda del amigo Jesús, que es un grandísimo director, aunque él todavía no lo sabe. Sí, efectivamente. Otro suicida. No, no, eso es una apreciación muy, muy buena, esto lo acabas de decir Pepe. Tú todavía no lo sabes, pero... No, yo no lo sé. También he de la impresión de que lo vas a hacer muy bien en próximos trabajos. Este es el primero, por cierto, hablando en serio. Es la primera vez que te pones detrás de la cámara. No, bueno, en serio... ¿En teatro sí has hecho algo, de dirección? Sí, pero no, no es mi oficio. Ya. No es mi oficio. A ver... Tú eres actor, por naturaleza. Sí, entonces, pero eso no quiere decir que no conozca, que no sepa, que no me... A ver, pero que yo no voy de director, vamos, ni de teatro ni de cine, pero... Bueno, hace uno tantas cosas dentro de mi micromundo, de la interpretación, o del mundo de contar historias, me preguntaban, ¿de qué vive? Y digo, yo vivo del cuento. Ponte sol, de cuentacuentos. Claro, 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 claro. Pero, claro, ponerte detrás de la cámara es narrar de otra manera, de otra forma. Rosa Los Domingos, el título del corto. Hay una chica que se llama Gloria Blanco, que imagino que es la protagonista, Pete. Es la protagonista. De la historia, sí. Qué pedazo de actriz. Contad un poquito lo que se pueda contar, ¿de qué va la historia? Bueno, dentro de lo que es que es un corto de cinco minutos y sin tratar de depelar nada para que no pierda interés, lógicamente, la historia es básicamente una historia de amor, es una historia romántica. A mí me gusta definirlo como una historia de amor con acuse de recibo, porque, bueno, juega un papel importante en esta historia una carta que llega 30 años después de cuando debería haber llegado, y eso hace que la historia comience y tenga... Es que es un corto. Y te para, para, para. En la próxima frase te lo cuenta. Es un corto. Claro, cinco minutos. Bueno, pero cinco minutos se pueden contar muchas cosas. Cuando lo dice una chica que recibe una carta que tiene que haber llegado hace 30 años y que tiene que ver con un amor, imagino, de hace 30 años, ¿no? Y más o menos por ahí van las cosas, ¿no? Por ahí van las cosas. Hay unas imágenes, no sé si verlas ya de así, o nos acompaña durante la charla, Eduardo, lo que tú veas. En fin, es un... Por ponerle algo de imagen, no vamos a depelar nada, ¿no? Solamente que se vea un poco, no sé, cómo fue el rodaje y este tipo de cosas. El llamado making of o alguna escenita. Pues fue mejor de lo que teníamos previsto, porque normalmente siempre que nos vemos en algún embolado, madre mía, ya surgen problemas por todos los sitios. Jesús, el hecho de ser actor, que es fiente de casa esto, en fin, llevas muchos años en el mundo del teatro y del cine y demás. Esto ya es la pregunta en serio. Sí. Sobre todo por ser tu ópera prima como director. Cuando tú ves lo que está pasando a través del objetivo, del monitor, como director, de ser actor, ¿esto te ayuda un poco a dirigir, a saber cómo se funciona al otro lado, haber sido actor, de hecho lo eres? No dejan de ser escenas. No dejan de ser escenas. Y cada escena tiene, digamos, que tiene su escenografía. Tiene su luz, tiene su elemento y dentro de esos espacios, tiempo, espacio y lugar, se mueven los actores, los personajes, perdón, con sus cosas. Entonces, claro que me sirve mucho el hecho de que mi mundo sea el teatro. A ver, la dificultad, sobre todo, es una dificultad técnica tremenda. Mira, más que como director me veo como coordinador. Me explico, dirigir, dirijo actores, eso sí. Y entonces, dirigir actores no solamente es que digan las cosas, sino de dónde vengo, a dónde voy, con qué intención y cómo me muevo en este espacio. Pepe, tú que también llevas tiempo en esto, como guionista, como productor y demás. ¿Qué tal, no? Que esté aquí presente. Tú has visto mucho rodaje, te corto, te pote, en fin. Bueno, me refiero al trabajo de Jesús. Sí, sí, sí. El trabajo de Jesús no es un trabajo, digamos, autista, en el sentido de que él tenga que tomar todas las decisiones. Ahí está bastante arropado por el equipo, aunque somos un equipo muy pequeño dentro del rodaje. Básicamente somos cinco personas en el SEM, más los actores. Jesús es una persona que evidentemente tiene una formación como actor y eso, transmitírselo a los actores que están actuando, tiene su dificultad, pero claro, al venir de una persona que sabe perfectamente cómo se hace ese trabajo, le tranquiliza muchísimo y le ayuda bastante a la hora de meterse en los personajes. Por otro lado, pues cuenta con la ayuda del equipo técnico también. Hay una script, que es la que le vas diciendo en cada momento dónde vamos, cómo se va rodando esta historia. Y bueno, y cuenta lógicamente en la fotografía con Pepe Rodríguez, que es la persona que está atrás de la cámara, y es el operador. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo digo Pepe. Yo tengo Pepe Rodríguez. Es un fenómeno el tío. Uf, tío que controla muchísimo, tanto a nivel de fotografía como de iluminación. Ya lo creo. Y en este corte de amor hemos tenido la ayuda de Raúl Navarro, que es una incorporación reciente al equipo de producción. Y Gloria, que es la actriz. Esta señora es Gloria Blanco. Gloria Blanco es una actriz extraordinaria que tenemos la suerte de... Claro. La quiero conocer personalmente, si es posible. Ella, hombre, ella no es de aquí, pero que... Viva aquí con nosotros. Sí, pero es que es una de las grandes actrices que había en este país. Qué buena. Es que no te creas tú que el recorrido de Gloria es corto. Es una actriz extraordinaria. Seguramente la impresión de la cara le está contando muchas cosas, ¿verdad? Yo la primera vez que la he visto a esta señora. Madre mía. En una fotografía, pero dice mucho. Pues tiene una trayectoria impresionante. Por cierto, estabais ahí a punto de... Habéis llegado a tiempo para presentarlo Pepe Jesús al certamen de cortometrajes postales que organiza Correo. Sí. Dentro de FICAL, de este festival que hoy se ha presentado oficialmente. Correcto. De hecho, fue lo que nos movió a rodarlo. El tema se presentó, creo que, el día 5 de octubre. Fue la convocatoria aquí en Almería. Y bueno, hemos tenido muy poquito tiempo para poder rodarlo, pero al fin y al cabo hemos llegado a tiempo para poder presentarlo y hemos tenido la gran suerte y el privilegio de ser seleccionados entre otros 14 trabajos a nivel nacional. Esto es bueno. Estamos muy... a nuestra edad. A nuestra edad. Ahora nos premian como... ¿Cómo son los premios eso? De antídolo póstumo. No. Colineta, ¿no? No, pero no. ¿Cómo es? Bueno, principiantes. ¿Cómo es? No me acuerdo. ¿Cómo primer trabajo te refieres? ¿Cómo ópera prima? Sí, como revelación. Revelación. Y después revelación. Revelación. ¿A qué edad me la callo? No quiero hablar de eso. Oye, ¿por qué no? Para ti sería un premio al director revelación. Hombre. A pesar de los años que tiene, que son ya algunos. Ya está. Nunca irá esa prima. Bueno. Pepe, ¿algún proyecto de mente? ¿Algo que estás aparte al margen de esto? ¿Alguna cosita? Pues siempre, siempre. Sabes que nosotros no paramos de pergeñar historias. Y concretamente, con Jesús en concreto, tenemos dos trabajos en el cajón, trabajando en guión. Y bueno, lo que pasa es que como cada uno andamos metido en 40.000 historias, nos metemos en todos los charcos, como digo yo. Pero, pues, el trabajo no avanza todo lo que debería de hacerlo. Y como tenemos que vivir, pues tenemos el tiempo limitado. Ese trabajo del cual me hablas es cinematográfico, de corto metraje, ¿no? Sí, 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 son dos corto metrajes más. Pero bueno, dale tiempo al tiempo. Sí, sí. Si hemos tardado 50 años en hacer primero, a ver el segundo si no tardamos tanto. Unos 25 años, por ahí estaremos. Sigue dirigiendo a los... Hombre, a los, a los, a los. A los, a los, a los, a los veteranos de Telefónica. Sí, sí, no. Hombre, claro, que desde aquí les mando muchas personas a todos. Cuando los vemos en el escenario. Ayer tenía ensayos justo cuando, no, vamos, antes del ensayo fue cuando tuve que llevar a mi chiquitilla con la equipe. Con la equipe. Bueno, cuando se pueda ver algo más de esto. Ah, se nos ha olvidado hablar al equipo que, que, bueno, trabaja también Merche Murcia, ¿eh? Trabaja Alassane. Como, como, como actrices y... Bueno, en el equipo técnico lo conforman... Hombre, Elena, que ha sido la script. Elena Rodríguez. Elena Rodríguez, que pieza fundamental, ¿sabes? Pepe Rodríguez, director de fotografía y operador de cámara y montador. Hemos vuelto a tener la gran suerte de poder contar con la música de Ramón García, que ya es nuestro músico de cabecera. ¡Gracias, Raúl! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Raúl. Raúl Navarro, que nos ha echado un cable muy gordo en el tema de iluminación. Y Marina Jiménez. Marina, que estaba ayudando en producción también. Para que vean ustedes la complejidad del mundo audiovisual. Un corto de cinco minutos, la cantidad de gente que hay detrás. ¡Uf! Sí, sí, sí. Esto es así. Y ha sido un equipo muy reducido, ¿eh? Efectivamente, así es. Y en muy poco tiempo. Rosas los domingos. Bueno, una historia de amor muy bonita. Una carta que llega 30 años después. Y ahí nos vamos. Mira que lo dejamos. Ya lo veremos en su día, cuando se pueda ver. Sí, bueno, lo veremos dentro de las proyecciones. Dentro de este centenario corto. Todavía no lo sabemos cuando lo publiquen, pues. Sí, creo que se proyectan el día 14, el martes que viene, en el Apolo, a las 7 de la tarde. Anda, pues el martes. Pues ya está. Pues ya está, el martes en el Apolo. Muchas gracias, señores. Un placer siempre veros. Gracias a ti, por favor. Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo toca este chico el piano? Dale la tecla. Nunca mejor dicho, Eduardo. Y para despedir, se llama Francisco José García Verdú. Es un pianista realmente que es un auténtico prodigio. Se cumplen 11 años de la muerte del escritor o compositor Manuel del Águila y la Asociación Filarmónica de Almería para homenajearlo. Pasado mañana, día 9, a partir de las 8 está en EMMA, en la Escuela de Música, ofreciendo un concierto. Nos despedimos mañana más, a partir de las 6 y media. Gracias. Adiós. 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 Adiós.